No creas que soy madura, porque tengo todos los juguetes Te vienes con una vida, yo como gato dos siete Tu sabes que a mi me gusta una boca que sepa fruta con helado Oh mamá, que se moje los deditos y que me pongas la cereza en mi trago Ya estás hervida la mesa, te mueres de nervios, confiesa Que tú eres demasiado presa Demasiado presa pa' mi, pa' mi, pa' mi 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 Demasiado presa Yo sé que tú tienes ese pool ambiente Y que en todas fiestas siempre estás presente Que va llegando, activando coqueteo Siempre va directo y sin nada de rodeo La ves brincando, nunca se está quieta Tiling, tiling, nada es paleta Tienen actitud, todas las materias aprobadas Pero al final no sale con nada, nada Oh, mamá, tú sabes que a mí me gusta una boca que sepa fruta con helado Oh, mamá, que se moje los deditos y que me pongas la cereza en mi trago Ya estás hervida la mesa, te mueres de nervios, confiesa Que tú eres demasiado presa Demasiado presa pa' mi, pa' mi, pa' mi Demasiado presa pa' mi, pa' mi Y vos atractivos, eh, no digas que no Sienta química entre los dos Oh, mamá, yálaga, y ya, 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 ya Bida lo que quieras, pues, mulata uh, yeah, ya, 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 ya Y no se preocupe por la plata Mamá Tú sabes que a mí me gusta una boca que sepa frutas con helado Mamá Que se moje los deditos y que me ponga la cereza en mi trago Mamá Tiene la actitud, todas las materias aprobadas Mamá Siempre yo fui a buscar que jugué Demasiado presa pa' mí Pa' mí Me lo dije pa' mí Demasiado presa pa' mí Y yo sabía pa' mí Pa' mí Demasiado presa pa' mí Pa' mí Pa' mí Demasiado presa pa' mí La reina del cúmulo Demasiado presa Demasiado presa pa' mí La reina del cúmulo